Todos los productos de higiene y limpieza como jabones, desinfectantes y antibacteriales en pastilla, líquidos, en barra y en polvo, desinfectantes en spray y líquidos, sanitizantes, detergentes, alcohol líquido, alcohol en gel, cloro, toallas, desinfectantes y guantes de láctex o similares que harían exentos del pago del impuesto al valor agregado, por lo que resta de este año 2020. Así lo propone la diputada del Cantón de Pérez, Seleón María Vita Monge, mediante el expediente. 21.911, el cual plantea la adición de un transitorio a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el que se establece la exoneración del impuesto del 13% a estos productos, en razón de la importancia que tiene el uso de estos en el combate del COVID-19. Para la diputada social cristiana, los constantes llamados del Ministerio de Salud y de las autoridades a lavarse las manos y desinfectar los espacios para evitar la propagación del coronavirus, hace que sea fundamental facilitar el mayor acceso, posible a estos productos, como la principal arma para superar la crisis sanitaria. Pretendemos que se tome en cuenta la gran necesidad que hay de comprar productos de limpieza, entonces estamos pidiendo que por un espacio de nueve meses se les rebaje el impuesto del IVA a productos estrictamente de limpieza. La social cristiana espera que el Gobierno de la República convoque el proyecto para que sea discutido y aprobado en el plenario legislativo durante las sesiones extraordinarias y así facilitar aún más el acceso de estos productos. Gracias por ver el video.